Y aquí estamos con los... ¿Está bien? ¿Tres nuevos secretarios generales? ¿Es así? ¿Hay tres secretarios generales? Así es. Muchas gracias a los tres por venir, eh. Eduardo. Dígame, a ver, se unifica la CGT, más allá de alguna pata que quedó afuera, una CGT en un tiempo de un gobierno no peronista. ¿Cómo arrancan la idea de, bueno, esto va a una profundización de las críticas, luego a una presencia callejera mayor que la que se tuvo hasta ahora? ¿O hay todavía un camino por recorrer de buscar coincidencia, buscar diálogo, encontrar algún atajo para no llegar al choque? El que quiera, eh. El que quiera, el que quiera. Bueno, como mencionaron anteriormente, esta fue hoy la primera reunión del Consejo Directivo que hoy no hemos reunido. Y a partir de esta reunión, apoyando los documentos que habíamos elaborado en otras instancias anteriores, como la del 27 y 29 de abril, que, este, planteamos unos puntos y seguimos apoyando esta misma situación. Entonces, en esta reunión, la primera que tenemos, fue apoyado para que, este, trabajemos en función de esos puntos, que son ni más ni menos que lo que estábamos mencionando anteriormente, el impuesto al salario, la inflación, el desempleo, los despidos, y, bueno, la importación que está arruinando a lo que significa la producción. Y, además, los tarifazos que perjudican, no solamente al que menos tiene, al que menos tiene le saca de comer, pero a la clase media, a las pymes también está perjudicando. Es decir, hoy no se salva nadie. Acuña lleva esto, y le digo a sus compañeros también, hoy ustedes anuncian que van a pedir audiencia con el Ministro de Trabajo, Triaca, con el Ministro de Economía, Prat-Gay, con Lemus de Salud, con Cabrera, ¿no?, de producción. ¿Qué esperan conseguir de todo ello? Quiero referirme un poquito a la pregunta anterior. A ver. Primero y principal, nosotros respetamos a rajatabla la democracia, no importa si es un gobierno no peronista o es un gobierno peronista. Lo que sí nosotros nos reunificamos, porque también tenemos un marco de madurez en la dirigencia sindical y en las organizaciones confederadas, que comprendió que este era el camino, ¿no? Inclusive, este camino se venía llevando a cabo antes de las pasos del año pasado, ¿no? Vamos a aclararlo, para que no quede como que unificamos la CGT en un rol ni opositor, ni destructivo, ni nada. Lo que sí, tenemos diferencias claras con el rumbo que tomó el gobierno, ¿no? Esto no cabe duda. Bueno, retomo la pregunta. ¿Qué entonces esperan encontrar, Smith, le digo, de las audiencias que piensan pedir con cuatro de los ministros del gabinete? En principio, para nosotros es vital que esté el ministro de Economía. Las demandas que sostiene la CGT tienen que ver con los recursos económicos. Tienen que ver con el trazado de la economía y a quién perjudica y a quién beneficia. Y por lo tanto, nosotros creemos que, más allá del resto de los intereses del gabinete, tiene que estar esa cartera porque queremos saber cuáles son los instrumentos. Ahora, también, perdón, Smith, también es cierto que este es un gabinete con un diseño del equipo económico distinto. Digo, por el ministro de Hacienda, que es el ministro de Economía, no pasan todas las cosas. No, no, lo comprendemos. Por eso que es múltiple. Hay otras carteras que estamos pidiendo, pero que indudablemente reflejan la preocupación que tenemos, ¿no? Porque a esta altura el gobierno sabe perfectamente cuál es la agenda que estamos levantando. Esto que señala Cuña forma parte de algo que ya advertimos en abril y que volvimos a reiterar en agosto y que dramáticamente se ha visto reflejado en estos últimos índices de desocupación y la caída permanente del consumo. Hay una retracción importante del consumo. Sin duda. Ustedes han venido, el movimiento obrero ha venido conversando ante la unificación con el gobierno. Cada uno por su lado, todos juntos, algunos y otros no, pero han venido conversando. El gobierno dice, bueno, estamos hablando. Hicimos un acuerdo para devolver lo que era de las obras sociales sindicales que no se les había reconocido. Es una cantidad de dinero. Vamos a mandar el proyecto de corrección del impuesto a las ganancias. Quizá en eso el gobierno va a hacer la esperanza de que, aunque hay una situación potencialmente conflictiva, el conflicto gobierno-sindicato no está. ¿Y ustedes cómo lo ven eso? Sí, lo que pasa es que hay... Juan Carlos lo planteaba recién. Hay una retracción del consumo. Esto trae caída del empleo formal y hay una caída del empleo informal más aguda. Estamos consumiendo bienes de consumo importados y esto no es que uno lo dice. Digamos, que se esté reconociendo que traemos zanahorias de Chile, manzanas y peras de Chile y naranjas de Valencia, digamos, estamos ante un problema. No solo por el sector de la fruta, sino porque si ese es el ejemplo, lo que viene detrás es peor. Así que ahí también hay una gran discusión sobre el modelo de países a dónde vamos. Digamos, no solo es empezar a resolver algunas cuestiones de coyuntura, ¿no? Lo que también tenemos que discutir es la cuestión de fondo. Hay una pérdida del poder adquisitivo del salario, hay pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, ¿no? Hoy hay un estudio muy claro, no sé cuál fue el diario que lo sacó a la mañana, pero donde plantea la pérdida del poder de compra y del poder adquisitivo de los jubilados, ¿no? Entonces, la sociedad en su conjunto está teniendo un deterioro. Esto hay que plantearlo, hay que alertarlo al gobierno, porque el gobierno sigue con la fantasía de que va todo bien, de que todos los índices son positivos. Esto lo dijo usted ayer al jefe de gabinete en la informe de los diputados. Estas mismas palabras. Estas mismas palabras. La fantasía me acuerdo que la escuché. Al jefe de gabinete, exactamente. Pero, digamos, las respuestas cuáles son. Bueno, tenemos que ver los índices. Y nosotros los índices los tenemos en forma empírica, ¿no? ¿Ustedes cuánto evalúan? Porque, por ejemplo, se habla mucho de la destrucción del empleo, que es real. Ahora, es difícil cuantificarlo. Nadie tiene... Tenemos un dato oficial. Estamos en la misma desocupación que en el 2006. Tres años después, o cuatro años después de haber salido del peor pico de destrucción de empleo que registra la Argentina en los últimos 60, 70 años, estábamos con los mismos índices que estamos hoy. Ahora, no sé si ustedes comparten lo que dice Daer, pero daría la impresión que, por lo menos, más allá de que las cifras son malas, hay un registro de cifras realistas. ¿Creen que es así? Nunca se cuestionó el empleo. El índice de empleo no se cuestionaba. Se cuestionaba el índice... O sea, ¿usted cree que era 5.9 cuando terminó el gobierno anterior? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hablando del gobierno anterior, una discusión con el gobierno, y que el movimiento obrero tiene todo el derecho de Daer es, ¿hacia qué país estamos yendo? Pero en la sociedad hay una discusión que es, ¿de qué país venimos? Y a partir de eso, ¿hacia qué país estamos yendo? Ese balance, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo era el país del que venimos? ¿Y cómo debería ser el país al que vamos? Macanudo. Yo creo que hubo... Vamos a hacer un análisis un poco para atrás, porque nosotros hoy lo que estamos tratando es de ser prudentes en esta situación, porque creemos que no es fácil. La situación está difícil. Hubo una campaña en las elecciones donde este gobierno que hoy está se comprometió a combatir la inflación, a combatir, es decir, que iba a terminar con el impuesto al salario, iba a combatir la inseguridad, que los que más sufren es la clase trabajadora en esto, y que además miente mal, dice que va a haber pobreza cero. Y pobreza cera no existe en ningún país del mundo, ni en los mejores. Entonces, lo que sí por lo menos, que haya desempleo cero, que haya hambre cero, que tengamos la posibilidad, pero lo que vislumbramos es que estamos en un momento de recesión prácticamente grave. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar conciencia de esto. No puede salir a explicar que todo está bien, encima retando a los trabajadores, diciéndoles que tienen que cumplir con la asistencia. Están avanzando ya también sobre lo que es la precarización laboral. Eso es lo que creemos que viene después de esto. Está clarísimo. Y admite usted el tema este del tránsito de un país a otro, que es el gran debate que hay hoy en la sociedad, y en algunos casos es un debate muy encarnizado. Ustedes, ¿cómo lo ven? Mire, nosotros hemos sido muy críticos en los últimos años de la anterior gestión. Pero debemos reconocer, si estamos hablando de los 12 años, que ha habido claros oscuros ahí en esa gestión. Bueno, me da la impresión de que la Argentina tiene un déficit muy grande de visión estratégica. Ya hace mucho tiempo. Nosotros tenemos el problema energético, no es un problema que se haya generado ahora, ni que tampoco únicamente haya sido atravesado por el periodo anterior. Hace rato que no tenemos una matriz energética que responda a su vez a una matriz industrial. Tenemos un desastre desde el punto de vista logístico en el país que nos hace perder competitividad. Todo el mundo sabe que allí tenemos baches enormes. Y además tenemos una pobreza de carácter estructural. Es decir, millones de compatriotas que están fuera de cualquier circuito laboral y de seguridad social. Entonces, me da la impresión de que lo que tiene que poner el país que viene es una mirada de carácter estratégico con cuestiones como esta, que hay que decir la verdad, por más dolorosa que sea, que vamos a tardar mucho tiempo en resolver. Mucho tiempo en resolver. Pero que todos tengamos la certeza de que podemos hacer el sacrificio ahora a condición de que haya un mañana. Y esto es lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos reacciones espasmódicas, instrumentos que no terminan de precisar cuál es el tiempo o cuál es el resultado. Y anuncios que no se cumplen. Porque digo, en el primer semestre dijeron que esto iba a recuperarse en el segundo. Y esto no ha sido así. Entonces sería mucho mejor que tracemos otro escenario, otro sendero. Y eso es lo que esperamos nosotros. Lo esperamos como sindicatos, pero también lo esperamos como ciudadanos. Nosotros queremos construir una sociedad donde la cosa sea más equitativa. Y quiero terminar con este paréntesis. Hoy acaba de haber una movilización importantísima en Rosario. El tema de la inseguridad, como ya lo dije varias veces aquí, no es un tema únicamente de la policía o un tema de la clase política. Es un tema del conjunto de la sociedad. Porque como se dijo acá, los primeros que caen en la volteada son los laburantes, son los que menos tienen. Y además eso significa un costo para la economía. Habría que cuantificar cuánto dinero gasta cada uno de todos nosotros para poder vivir más tranquilo. País que pasó, país que viene. Tienen una mirada similar, ¿verdad? Era lo que dice... Sí, no cabe duda de que los errores, sobre todo en esta intención de querer llegar sin tropiezos, hubo graves errores en la economía. Ahora, esto de llegar sin tropiezos también hay que decir verdad. No se buscó ajustar sobre los sectores más vulnerables. Y lo otro que el gobierno se planteó y apostó es, primero al cambio de gobierno, que iba a normalizar la economía del país, la salida del cepo, la baja de las retenciones, el pago a los fondos buitres. Yo ayer también mencioné esto, si uno recoge los discursos de la discusión sobre el pago a los fondos, a estos fondos buitres, hubiéramos tenido al otro día una sociedad totalmente más justa, un país espléndido y demás, y no sucedió nada. Digamos, es lo que dice Juan Carlos, todas las expectativas que se fueron trazando, todas las fueron quemando. Ayer el jefe de gabinete hizo una ecuación matemática bárbara, dice, la ramos por tres meses, con respecto al 25% de inflación. No era de enero a diciembre. Dice, va a ser de marzo a marzo. No le voy a contar la cara. Corremos el arco porque la pelota fue afuera. Corremos el arco porque la pelota iba afuera. Entonces, estas cosas, digamos, nos marcan un horizonte que no vemos. Que no vemos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de sostener la calidad de vida de los que tienen trabajo y ver de qué manera todo el resto de la sociedad que está erosionada por estas medidas, se incorpora a la vida, ¿no? Recién decía Smith, marcaba algunos déficits estructurales. Digo, ¿cómo se conjuga esta necesidad perentoria que tienen ustedes de la defensa de intereses muy específicos con la necesidad que tiene el país de reformular cuestiones estructurales que son básicas? Bueno. Digo, mencionó la cuestión logística que hace al problema de la competitividad y los costos. ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra y cómo acompaña este sindicalismo eso? Bueno, lo primero que tendríamos que haber hecho es decirle al campo los problemas de competitividad básicamente tienen que ver con los sectores extra, pampa húmeda que tienen que traer su materia prima a los puertos y demás, no bajarles las retenciones a cambio de usar ese dinero en infraestructura necesaria para que sean más competitivos lugares más lejanos de los puertos. Y lo otro que hay que hacer es ponerse por delante horizontes claros. Digamos, el tema del tarifazo. Ninguno de los que está acá, ningún trabajador cree que tiene que pagar por la tarifa de gas lo que vale un café en un bar de la esquina. Eso no lo cree nadie. Ahora, lo que no podemos hacer es tener la brutalidad de decir el gas va a ser el 20, el 25 o el 30% de los ingresos de un hogar. Digamos, estas son las formas. Tracemos un mapa hacia adelante y resolvámoslo. Pero hagamos un trazo posible que no fraccione y no fragmente. Además, si observamos todo lo que sucede en la economía, cuando recibimos una factura, dice, esta factura se encuentra subvencionada por el Estado. Bueno, un subsidio. La empresa recibió los subsidios durante años. Se supone que lo que era más barato era porque lo estábamos pagando igual, pero a través del Estado. Pero las empresas no decían nada. Ahora resulta que con este gobierno, al otro día, hay que recomponer todos los números, pero del bolsillo del trabajador nada más. O del bolsillo del comercio, o de las pymes. Y todo el dinero que se gastó del Estado en esas empresas no invirtieron en nada. Nadie habla de eso. Entonces, creo que está mal hecha la distribución con respecto a ese dinero, que no era que estábamos pagando un barato. Lo estábamos pagando como correspondía. A través del Estado una parte, a través del bolsillo de uno de la otra parte. Entonces, pero después no hay una revisión de esos números para ver si esas empresas cumplieron a cambio de lo que estaban recibiendo de dinero. Le hago esta pregunta. Históricamente... Y hoy lo tenemos que pagar nosotros. Está claro. Yo digo, históricamente y en base a experiencia, que sería, no vamos a relatar acá, pero todos conocemos, cuando un gobierno no peronista, cuando hay un gobierno no peronista, el movimiento obrero ha servido más de una vez, además de defender sus fines naturales, de una especie de lugar de resistencia del peronismo, hasta que el peronismo consigue volver al poder. ¿Cómo se imaginan ustedes este tránsito con un gobierno no peronista hoy? Como CGT hoy no es el tema ese. El tema político va por otros carriles. ¿Al peronismo no le resulta indiferente que la CGT estén unificada, que ustedes representen lo que representan? Es verdad que hay muchas voces políticas que opinan sobre si se tarda para una medida, si se dilata, si no se dilata. Acá lo que tienen que tener claro es que todos somos dirigentes sindicales y la CGT va a tener una propia estrategia de reivindicación y defensa de los intereses de los trabajadores y de todo un sector de la sociedad. Más allá de las contingencias políticas. Por supuesto que no cabe duda que esto va a llenar caminos también para que haya expresiones políticas que tengan posibilidades electorales en otro momento. Esto es parte de la realidad política. Pero no es un instrumento político. Y esto hay que aclararlo, ¿no? Sobre todo por algunas cosas que se... Algunos compañeros equivocados que no se adjudican. Identificaciones, dice usted. Identificación, carácter opositor, que es la CGT de Masha, que es una CGT contra Macri. Bueno, esas cosas le han dicho sindicalistas que no están acá, que no están en esta unificación. Nosotros somos dirigentes sindicales que podemos actuar en espacios políticos. No políticos actuando adentro de las organizaciones sindicales. La última, mía por lo menos. ¿Hay un comité central confederal convocado para dentro de un mes? 23. 23 de septiembre. 23 de septiembre. ¿Qué va a pasar en ese comité central confederal? ¿Hacia dónde va a moverse la CGT de acá el 23 de septiembre? Y según ustedes, que son los que conducen, del 23 de septiembre en adelante. Bueno, en principio lo que va a hacer es hacer las gestiones estas que estuvimos hablando hace algunos segundos. Ir levantando por primera vez, y esto a propósito de algunos editoriales que han salido en estos días, nosotros estamos dispuestos a elaborar un programa. No queremos quedar encasillados únicamente en discutir esta coyuntura. Viene a cuenta de esto que dijimos hace un momento. Tenemos que trazar una mirada estratégica y nosotros tenemos que plantearle eso al Ejecutivo y a las fuerzas que tengan representación política. Porque si no, nos quedamos únicamente en la tarea reivindicativa. Y de verdad, lo que ha estado ausente en todos estos años de parte de la dirigencia política es esa mirada estratégica. Y creemos que tenemos todo el derecho. De modo tal que vamos a salir a agitar esta idea en todo el país, también de acá al 23 y después también, aún cuando tengamos que reaccionar sindicalmente sobre la coyuntura, porque de verdad es una tarea ineludible que tiene que tener el sindicalismo argentino. Justamente para que los acontecimientos políticos del año que viene no tengan con una advertencia concreta de hacia dónde queremos que vaya la economía y la sociedad en los próximos años. ¿Y está? Lo mejor que puede pasar es tener un proceso electoral con debate político y no un proceso electoral con debate de formas, nada más. Porque después no... Después que corre la de atrás. Y por supuesto. Gracias a los tres. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros venimos en un par de minutos. Nos está esperando Eduardo Sacheri, nada menos. Y vamos a hablar un poquito del clima... Ese clima de ese guiso que parece estar cocinándose en algunas hornallas. Ya venimos. ¡Gracias!